Poner voz, una voz fría, como María, hagamos silencio en nuestro corazón y medimos la voz de Dios que hemos escuchado a través de sus palabras en la virtud que hoy nos ha regalado por medio de nuestra Santa Madre, la Iglesia. Salud, Beto, Paz, Isha. Salud, Beto, Paz, Isha. Salud, Beto, Paz, Isha. Salud, Beto, Paz, Isha. En el salmo de hoy hemos ido repitiendo, busquen continuamente el rostro del Señor. Una invitación que hoy podríamos decir nos dirige nuestra madre a la Santa Iglesia A través de este salmo que habíamos recitado en la liturgia de hoy Sabemos que nuestra tendencia es a no buscarlo A olvidarnos con mucha facilidad A alejarnos de él Es podríamos decir la actitud que va reclamando el profeta Oseas Llevamos escuchando o leyendo durante esta semana en la primera lectura Cómo Israel se alejaba de Dios Cómo pensaba que él lo había abandonado Cómo se imaginaba que él ya no le tenía en cuenta Lo cierto es que dejaron de buscar el rostro de Dios Por expresarlo de alguna forma por suerte que no todos Permaneció siempre un resto Un grupo pequeño en Israel que buscaba a Dios Que buscaba su rostro Así ha de suceder en el día de hoy Es decir, nosotros estamos invitados La humanidad en su casi totalidad le ha dado la espalda a Dios Se ha olvidado de él No le busca, no le ama No se siente amado, no le agrada Por eso la invitación es para nosotros Busquemos el rostro de Dios Y podríamos decir que tal vez Eso también le sucedió a los apóstoles Elegidos por Jesús Seguramente al principio Todos estaban entusiasmados Animados Querían estar con Jesús Lo buscaban Pero había momentos en que se desalentaban Se desanimaban Se cansaban Se agotaban Y dejaban de buscar el rostro Por eso las tendencias de querer ser los primeros Los mejores De negarles De rechazarles De traicionarles Porque habían dejado de buscar el rostro de Dios Es un ejercicio que tenemos que hacer continuamente Durante todo el día En todo momento Debemos mantener a nosotros con actitudes sencillas Oraciones breves, cortas Que vayamos repitiendo Y que nos ayude Por ejemplo En algunos momentos Saber decirle al Señor Gracias Gracias por esto O por aquello También en algunos momentos Decirle perdón Perdóname Señor En otros momentos Decirle te alabamos Te bendecimos Te glorificamos En otros momentos Señor No entiendo No comprendo En otros momentos Señor Ayúdame Y en otros momentos Como los mismos apóstoles Auméntanos la fe Es decir Irnos ejercitando continuamente En nuestro diario Que hacer En nuestra cotidianidad En nuestro día a día Ir elevando nuestro corazón Hacia Dios en cada momento Hasta el momento En que permanezcamos más con Él Nos hagamos más conscientes De su presencia De su cercanía Pero hemos de ejercitarnos Hemos de ir en busca De este rostro Hemos de mantenernos En esta presencia En nuestra vida Continuamente Hacia Dios en ceremonia Nos aguantar Hacia Dios blaburd Hacia Dios en la vida Y en nuestra patmera Gracias por ver el video.